La gobernación del Cesar dio inicio al programa Años Dorados con el objetivo de promover la inclusión y equidad social, el desarrollo del potencial físico e intelectual de las personas mayores y sensibilizar a la sociedad sobre el trato digno y respetuoso hacia ellas. El programa fue presentado en el comedor ubicado en el barrio Villa Castro de Valledupar, donde 200 abuelos reciben atención. Que estemos acá reunidos realmente es bien importante, bien acogedor saber que el programa está llegando a una cifra récord, una cifra muy importante. Estamos atendiéndolos a ustedes en muchos centros como este, en todos los municipios y de esta forma atender a 9.300 abuelos es realmente importante. Por eso queremos el día de hoy celebrar con ustedes y anunciarles que frente a este tema la gobernación no los va a dejar solos y los va a seguir apoyando, los va a seguir respaldando y tenemos frente a este tema, el día de ayer firmamos el nuevo contrato para poder seguir garantizando la alimentación. El gobernador Luis Alberto Monsalvo Géneco, acompañado por la primera dama del departamento Cielo Géneco de Monsalvo, compartieron el almuerzo con los adultos mayores y participaron en otras actividades. Este año se invirtieron más de 13 mil millones de pesos para beneficiar a esos abuelos que reciben atención integral en 75 comedores ubicados en zonas urbanas y rurales del departamento. Gracias por ver el video.